que de hecho hablando un poquito coleccionismo japo, vamos a hablar de coleccionismo japo que ahí muchas veces en los formopoli pues bueno, pasa un poco desapercibido porque no es el público objetivo y tal ¿qué opinas tú así de forma general o vamos un poco entrando en materia, en detalle de lo que es el coleccionismo japo, cómo lo ves cómo ves un poco su evolución tú cómo te metiste, qué es lo que te llama la atención, etcétera, etcétera. Un pequeño inciso en este vídeo que sepáis que este contenido que estáis viendo pues está sacado directamente de los directos que hago en la plataforma morada que empecé hace unos días. Bueno, os dejaré un poco en la descripción de este vídeo pues el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal pues como digo, donde hago directos siempre en martes y jueves de 6 a 8 y si puedo algún día más pues también y nada, os pediríamos un poquito vuestra colaboración. Es gratis darle al follow y a mí me ayuda muchísimo y nada, que sepáis un poquito pues que parte del contenido que hacemos en directo pues lo iremos resubiendo aquí al canal principal de YouTube, que creo que puede ser interesante y un contenido complementario al que os tengo acostumbrados. Así que ya sabéis, es gratis, darle al follow os dejo el enlace en la descripción del vídeo y todos a seguirme en la plataforma morada. Y a raíz un poquito pues de haber empezado los directos, también he creado un canal secundario aquí en YouTube, Triple Indio Live donde básicamente subiré los directos íntegros iré subiendo ciertos clips y bueno, un canal que acaba de empezar pues también os pido vuestra colaboración, os pido vuestra ayuda, tenéis un poco el enlace en la descripción del vídeo. Si os apetece un poquito ver en diferido pues el contenido que vamos haciendo en directo, os podéis suscribir a este canal Triple Indio Live, que como digo, es gratis y ayuda muchísimo. Y puestos a pedir pues también podéis seguir en Instagram y en Twitter. En Instagram subo un post diario de hace mucho tiempo, muestro cosas de la colección pequeñas reviews, un contenido creo que bastante interesante y en Twitter pues lo uso a modo de notificación para para un poco avisaros de todo el contenido que se va generando alrededor de Triple Indie y bueno, tenéis un poco en la descripción los enlaces a estas redes así que ya sabéis, todos a darle al follow que la verdad que ayuda muchísimo y nada, lo dejamos por aquí. Muchas, muchas gracias y seguimos con el vídeo Lo primero que me compré cuando empecé a coleccionar lo primero fueron tres juegos de Super Famicom ¿Qué juegos fueron? Fueron el Nuen Squadron, el Smash TV y el Castlevania 4 ¿Por qué? Porque yo tuve la Super pero no tuve muchos juegos tuve pocos juegos, ¿vale? No la viví de una forma tan intensa como viví GameCube o Nintendo 64 que por lo mejor es la que más más disfruté a lo mejor de forma consciente como jugador y son los primeros que pillé porque a mí me fascina la cultura japonesa me fascinaba ver esos juegos en las revistas de importación japonesa que yo compraba en un kiosco de la Rambla y para mí eso era magia magia, ¿sabes? es que era Nintendo por 28 entonces yo dije voy a recuperar juegos que tuve o que me gustaban pero en su formato japonés ¿Vale? y así empecé ¿Y eso cuándo fue más o menos? Creo que en el 80 ¿9? ¿98? No, 98 98 perdona 80 he dicho que digo joder no, no que se me ha ido la olla es que tío de verdad que tengo una cabeza tío para los números y para los nombres soy lamentable ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empecé? No me acuerdo tío en mi vídeo de la Game Room lo digo lo digo lo digo ahí debo llevar no sé tío 10 años o así Perfecto ¿Y tú eso que se dice siempre de que al final la gente que compra Japo es por un tema económico? ¿En parte estás de acuerdo? ¿En parte no? ¿Lo entiendes? ¿No? Yo creo la mayoría de gente que compra Japo sí es por un tema económico yo creo que sí yo creo que sí hay mucha otra gente que no ¿Vale? Yo conozco a coleccionistas de compran japonés que tienen top Japón top de Peace Engine de Neo Geo y tal y ya te digo yo que con ese dinero se compra lo que le crees de la canapá quiero decir ¿Sabes? Mikey Katsuya son coleccionistas top de japonés y a esa peña le importa un pito si vale 500 1000 o 2500 porque tienen cosas mega top ¿Sabes? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo siempre lo he dicho yo sí que en mi caso empecé porque a diferencia tú ahora contarás un poquito cómo enfocas tu colección Japo yo sí que igual se está siendo un poco más masiva que la tuya porque estoy centrando todos esos sistemas en la vertiente japonesa y yo sí que para mí la vía de entrada fue eso dije tal y como estoy con Switch no me quiero meter ahora con Super Nintendo no es que no pueda pero no me quiero meter porque llego tarde y para mí fue un poco la alternativa y sí que es cierto que una vez que me meto como en esa alternativa donde el precio sí que me condiciona flipo me encanta y por ejemplo abro melones como el de Gamecube que tranquilamente lo podría haber abordado en la versión PAL pero me gusta mucho más el arte japonés y también sí que ahora yo también soy todos tenemos creo que manías y nuestra forma de coleccionar entonces ahora tengo ya muy asociada mi colección retro a colección japonesa ya no me quiero ya no quiero abrir el melón de tener la colección en PAL ¿sabes? claro ahora mismo PAL distorsiona mucho tu colección porque es full JAPO ¿sabes? a menos que le compres algún exclusivo PAL o alguna historia rara así no tiene mucho sentido totalmente tío pero es que es tan lícito tío y hay cosas tan bonitas japonesas tan bonitas tío y cuando se habla de pero es que no es el que tú vistes es que no sé qué gente con 700 juegos me dice eso o 500 tú vistes 500 juegos claro zumbao quiero decir claro por esa regla tendrías 12 juegos exacto sí al final está claro que igual el factor nostálgico añoranza todo nos influye para empezar pero luego cuando ya tienes una colección que supera ya los 100 juegos ya directamente tú no has tenido 100 juegos de pequeño porque era imposible es imposible entonces a partir de ahí pues ya estás aficionado un poco al hobby y quieres seguir profundizando los sistemas que es lo guapo pero nadie tiene una colección de 1000 juegos porque los ha recuperado de su infancia no sé eso es una excepción no había nadie con 1000 juegos en la época nadie tío nadie pero esto empieza yo siempre lo digo tío esto es verdad empieza por nostalgia vale a todos nos nos toca la patata está super guay pero luego ya eres coleccionista correcto eres completista te gusta tener los 3 juegos el Go Ackman 1, 2 y 3 japonés quieres tener esos juegos porque me faltan 2 de Limited Run y los quiero conseguir porque así los tengo todos es decir ya eres coleccionista eso quiere decir que eres mal jugador mal gamer y mala persona no es complementario hay un 50-50 yo ahora mismo hace bastante que no estoy jugando voy muy liado con el curro con la niña con todo y no estoy jugando prefiero estar viendo una serie ya ya está porque necesito que el cerebro esté pues en plan zombie ya jugaré ya jugaré ya tendré otra época tío ya está totalmente es como también lo que se dice que a mí muchas veces me lo dicen en vídeos por ejemplo yo hago vídeos de compras japonesas solamente de compras japonesas y me dicen pero esos juegos muchos no son jugables que ver que realmente hay muchos que sí porque juegos tipo plataformero son igual de jugables pero claro al final es que eso tampoco tiene ningún sentido para mí ese argumento o sea una cosa es coleccionismo y otra cosa es la parte jugable claro tío yo si por ejemplo colecciono material japonés aunque muchos juegos los pueda jugar seguramente luego los voy a jugar emulados y los estoy comprando por puro coleccionismo y eso muchas veces es como que compras full pal españa aunque compres full pal españa seguramente no lo vas a jugar hay mecanismos incluso más fáciles para jugar a día de hoy juegos retro porque igual no todo el mundo puede tener todas las consolas montadas en su game room y es mucho más fácil tener un sistema de emulación que funcione bien y ahí juegas todos los retros y quien se gaste 500 pavos en un clono para jugar es retrasado punto ya está quiero decir no tiene sentido quiero decir a lo mejor lo juegas y lo abres y lo juegas una vez porque te hace gracia pero no tiene sentido quien se gasta 500 euros para jugar un juego exacto es que no tiene sentido cojas por donde lo cojas sabes ya entra el coleccionismo y la taradora de cada uno correcto vamos a ponernos un poquito del día con el chat tenemos aquí bueno dice David Miguel la caña que te dan con los japos me dan bastante caña bueno ahí tengo al bueno de retro que él sí que me apoya porque a él también le mola mucho tenemos aquí a Ozoe muy buena buenas tardes dice Mr. Ate Repiló buen directo me he pasado un buen rato pero me he dado a currar perfecto o sea que sea leve Chormon entras por lo económico pero al final el arte tan especial que tiene Teramora sí yo siempre lo he defendido y a mí no me importa decir que yo entre por la parte económica es que no me importa decirlo y no tiene nada malo en decirlo y en que sea así pero yo luego me ha gustado mucho y luego lo que decía un poco retro yo también tengo una forma de coleccionar que si por ejemplo tengo todo lo retro japonés si ahora por ejemplo meto un sistema entremedio con PAL a mí me da TOC porque si yo soy así ¿sabes? o sea no vería un poco mi colección rara o sea yo ya me he enfocado en la parte retro sobre todo en Nintendo en Japo pues ahí seguimos ahí seguimos pero hay gente hay gente tío que incluso critica yo hay gente que critica o sea el mismo juego está en japonés y en PAL ¿no? y lo critican vale hasta ahí te lo compro pero si es un exclusivo japonés tío claro es que hay gente que no lo quiere ni tocar con un palo porque es japonés pero tío si este es tu sistema favorito y es exclusivo y es precioso míralo no lo quieren tío pero en cambio con el americano no hay esa esa caza de brujas tan bestia no no tanto porque yo mi teoría es porque el americano es mucho más caro que el japonés te pongo un supuesto retro sea el japonés que es cierto y tú lo sabes porque también controlas un poquito el mercado está subiendo del precio si ya que hay 10 años el mercado japonés está muy muy caro evidentemente no creo que nunca llegue al nivel del PAL eso es evidente pero cuando se ponga ya muy caro ese interés que a día de hoy es prácticamente nulo y solo somos un nicho muy concreto ¿va a subir? ¿va a subir? ¿va a subir? ¿por qué? porque cada vez hay más interés sin que suba tanto por parte de la gente la gente lo ha descubierto conocemos a vendedores de Wallapop lo hemos hablado que cada vez están vendiendo más japonés y es una locura ¿vale? y eso si esto sube de precio hará que se interesen los especuladores la gente que le interesa trapichear y entonces entrará más gente sí, sí claro que sí claro porque yo pongo el ejemplo del mercado americano el mercado americano por ejemplo en Play 1 yo creo que en Play 1 la parte japonesa está bastante denostada aquí no acaba de gustar mucho en cambio el juego americano de Play es como el santo grial muchas veces porque es precioso que también mola mucho el formato al final los tres formatos molan mucho pero yo creo que ahí el precio influye muchísimo el americano es un mercado muy potente mucho más potente que el nuestro porque al final coleccionistas americanos son los más top seguramente los que más pagan y de ahí también hace un poco que esos precios elevados generen interés que es normal que no lo estoy criticando al final esto de coleccionismo también va muy relacionado con el precio total tío eso no hay que negar lo obvio es absurdo es absurdo otra cosa que me hace mucha gracia la gente que dice ¿para qué te compras ese juego con lo caro que es y es una mierda? ¿por qué? porque es un juego raro del sistema es un juego que es una rareza cuesta mucho conseguirla se ve muy poco y yo como coleccionista quiero tener esos juegos claro o como coleccionista no como jugador yo no jugaré a Sailor Moon exclusivo para la Italia DDS que me costó 110 o 120 pavos claro no, no lo voy a jugar ¿sabes? pero como rareza me flipa tenerla en la cole sí, sí totalmente totalmente aquí a ver qué decían teníamos aquí a Gonzi muy buena me pasa saludar que estoy en el aeropuerto un abrazo dice Fons es que el que diga que no es coleccionista en este mundillo se engañe a sí mismo tenemos aquí al bueno de Visco Bob ojo que pedazo pareja muy buena Visco un placer verte por aquí pues siguiendo un poquito con el tema Japo Retro así a nivel de sistemas ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿cuáles te parecen los más interesantes en tu caso? en lo que estás más enfocado yo estoy enfocado yo Japo tengo Super Famicom Saturn tengo algo de Peace Engine que lo lo dejé ¿vale? y tengo yo diría que que ya está así Japo y luego tienes ciertas cositas porque son exclusivas ¿no? tengo exacto tengo algunas chucherías como algunas consolas porque me encanta el formato este formato ¿vues a enseñarla? ¿enseña alguna de esas? sí, claro estos son me falta una me falta la azul estoy en Caza y Captura de la azul estas son básicamente son las Nintendo las DS las dos DS ¿no? exacto las dos DS de Pokémon que están los cuatro colores esto es tan pal lo que pasa es que la que me falta a mí que es la azul no bueno sí que está ¿vale? pero la que me falta a mí es la azul que me flipa el formato este formato es increíble viene con unos stickers dentro y tal y es esto es es una pasada como por ejemplo que no no quiero empezar a enseñar ¿eh? pero no lo tenía para enseñar esto se lo compré a Cazulla por ejemplo ¿vale? Snatcher ¿vale? esto es de Pace Engine que yo no colecciono ya Pace Engine porque se ha puesto muy está carísimo está caro y está es hardcore meterse en su catálogo es bastante hardcore ¿vale? y Snatcher sacó este pilot disc que era como una demo jugable antes de que sacaran el juego ¿vale? y con esta demo con este pilot disc podías conseguir este mini CD de la banda sonora de Snatcher ¿vale? esto es como un souvenir digamos es como te lo regalaban al enviar esto ¿vale? esto se lo compré por ejemplo a Cazulla ¿vale? y es un mini CD este formato existe en Japón ¿eh? no es que sea si lo sigo de este formato así alargado con un CD pequeño y tal existe en la Daishu tienen estos en una caja y y y esto me me flipó me flipó esta chuchería ¿ves? lo que pasa es que ahora mismo tengo Saturn aparcado tengo me estoy centrado me tiene que llegar por ejemplo me tiene que llegar uno de Super Famicom ahora estoy con Super Famicom y estoy con con Playur en exclusivos me he comprado solo exclusivos ¿no? solo exclusivos ¿y en Super Famicom también? más que nada no ahí no no porque no Play sí que hago pal vale pero Super Famicom solo hago Super Famicom y ahí me los compro todos los que me molan digamos perfecto perfecto y a nivel un poquito de arte por ejemplo ¿cómo ves en general el tema Japo? porque tú siempre lo has dicho soy muy defensor de decir es que el arte japonés está a un nivel muy alto de forma general luego evidentemente el factor nostálgico el que tu juego en su día fuera la versión PAL que es lo lógico influye claro pero ¿cómo ves un poco el arte en general? y luego si quieres podemos comentar algún sistema en concreto muy superior pero es objetivo quiero decir yo soy diseñador yo soy diseñador de inicios ¿vale? y tú vas por Japón y todo es arte cualquier propaganda por estúpida que sea es arte ¿vale? a nivel de composición y no son ni tan bien hechas no tienen un sentido heurístico de las proporciones ni nada pero tienen ese toque tan especial tan suyo tan único que son todas preciosas tú vas andando yo tengo fotos de cuando fui a Japón de carteles de obras de carteles de cursos de inglés de cosas así porque eran todos una fumada claro eso lo trasladas a los juegos claro y luego me vas a pegar una paliza yo creo que hay muy poco juego PAL que supere al japonés yo estoy de acuerdo contigo por ejemplo en Super Famicom aparte creo que es un formato espectacular por ejemplo Gamecube a mí me parece muy superior el de Gamecube o sea japonés al PAL pero muy superior luego por ejemplo igual sí que en Gameboy Famicom ahí bueno ahora que da podemos mostrar alguna cosita de Famicom barra NES pero porque yo que sé el otro día mira traje a Linus e hicimos la batalla de portadas claro con Nintendo NES con Famicom y bueno me fundió por todos lados claro un Super Mario Bros 3 es algo tan tan mítico que el Japo es bonito porque es bonito pero no hay color pero yo creo que en Super Famicom cuesta encontrar un juego lo que tú dices PAL que sea mejor que el que el japonés literal yo es que yo creo que los has dicho los que pueden ser superiores para mí es Gameboy el resto mi mujer por ejemplo vale cuando ve cosas de estas ella dice pero si esto es una caja de CDs esto es muy bonito ya ¿sabes? o ve uno de Gamecube y dice esto es una caja de DVD ¿sabes? y claro que el japonés con su slip de cartón sucede ¿sabes? todo y le gusta más y esto también es objetivo es alguien de fuera que no está contaminado por estas cosas totalmente y sabe ver que una cosa es una caja de DVD tío y punto y hay un claro ejemplo yo creo que es el sistema más o sea como ejemplo más claro que es Sega Saturn o sea Sega Saturn yo creo que incluso la gente que colecciona por norma PAL España si colecciona Saturn muchas veces va a tener la colección enfocada en el japonés porque creo que hay el formato es que no hay color Saturn tiene dos cosas ¿vale? una el catálogo que el japonés es infinito a lo mejor que el PAL y luego las Spine Cars ¿vale? yo creo que la Spine Car es de lo más bonito que hay en los videojuegos si hablas de cosas físicas no jugables ¿vale? y para mí la Spine Car de Saturn es la más bonita la doradita tío es preciosa porque la de Play está muy bien y viste muy bien los juegos que de hecho yo tengo todo lo que he comprado de Play 1 japonés lo tengo con Spine Car eso sí que lo tengo claro si no no lo quiero pero ahora quiero comprarme las fundas P para que luzcan bien porque cambia mucho el juego con la Spine Car no tiene nada que ver nada nada tío y Sega Saturn es el claro ejemplo yo creo que es la Spine Car más potente y mucha gente que te digo colecciona por ejemplo Martix que no colecciona nada de japonés siempre lo dice no, Satu debe ser japonés si no, no me gusta y es un claro ejemplo lo digo porque así muy cercano para los dos o sea que sí te parece que voy a enseñar un poquito porque el tema de Famicom sí que también muchas veces te he escuchado decir que lo que tampoco te acaba de gustar al margen del arte que pueda ser es que tiene infinidad de formatos dentro de lo que es el propio sistema Famicom al margen de lo de Famicom por poner un poquito ejemplos aquí veis el primer Zelda que aunque es bonito yo también me quedo con la versión PAL es muy muy top esta sería un poquito la caja normal la caja estándar de lo que es el formato Famicom luego por ejemplo tenemos otra caja que sería esta que es más pequeña si la veis un poquito aquí es más pequeña ¿vale? panda de cabrones tío es que luego nos vamos a otra caja que es esta que es todavía más pequeña ¿vale? y luego ya tenemos que meter con cosas que por ejemplo tienes tú ahí retro como ese juego que encima es una maravilla que yo sé si que lo quiero esto es una pasada ¿vale? sí que es el Splatterhouse este es el graffiti ese sería el formato de Nancot que es con caja rígida muy chulo ese formato me gusta vale esto lo hizo Namco porque Nintendo tenía una política de que las compañías no podían sacar muchos juegos al año para un control de calidad ¿vale? porque venían de donde venían que sacaban mierda todas las compañías entonces hizo esto entonces ¿qué dijo Nancot? vale pues vamos a hacer Namco y vamos a duplicar la cantidad de tíos que podemos sacar y la mayoría de los de Namco yo no controlo mucho el catálogo de Famicom japonés pero la mayoría de Namco que he visto son bastante flojos sí los de caja la mayoría que he visto son bastante flojos lo que pasa que este viene con stickers y tal esto es esto es porno duro sí 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 y luego aparte hay otras compañías que tienen un formato parecido a ese de Namco o sea que estamos hablando de que en Famicom igual tenemos yo más o menos he contado 6-7 formatos distintos de caja entonces claro eso también para gente que igual nos gusta tener la colección toda igual es un poco putada es un poco putada y luego por ejemplo una cosa colección de cartuchos son preciosas aquí no somos talibanes del completo ¿vale? para nada las colecciones de cartuchos de Famicom solo cartucho son got porque son de colores parecen piezas de Lego casi de verdad es que de hecho la colección de cartuchos de NES en PAL también es muy bonita yo creo que es la más bonita la comparas con Super Nintendo y para mí mucho más bonita la colección de cartuchos de NES que la de Super Nintendo por ejemplo yo antes de meterme con que no me he metido con Game Boy pero antes de comprar cosas de Game Boy le dije a mi mujer no sé si hacer solo cartucho queda muy bonito te comes a unos archivadores y tal y ahí me dijo que no que no lo hiciera porque me arrepentiría pero lo estuve planteando porque son preciosos a ver que dice por aquí la gente tenemos aquí al Davis buenas dice a Dominique cuánta gente guapa en un solo sitio hombre somos los dos más guapos del Fomopoli eso sí literal claramente luego yo os dejo a vosotros quién es el más guapo lo que va a ganar retro pero somos los dos más guapos del Fomopoli dice David Miguel que parece una caja del Evercade el que has enseñado de Famicom dice cómo dice Visco bueno Visco tú ya te has pasado el juego tú en cuanto a carisma eres el number one eres el number one Visco pues luego también hablando un poquito de Game Boy ah mira ahí sí mira es parecido tiene un rollete la altura es la misma es un poco más ancha bueno la misma casi la misma la altura es un poco más ancha y ya y luego por acabar un poco con el tema de formato también Game Boy sí que tiene como dos formatos y mira voy a poner un poco dos juegos de la misma saga los dos juegos de Mario de Game Boy este sería el primer Super Mario Land que en este caso es la caja pequeña de Game Boy vale y luego el 2 pues es en caja grande vale estos son un poco los dos formatos de Game Boy es que ni la misma saga tú no hay otro hay otro formato de Game Boy que lo tengo aquí para enseñártelo a ver eso no lo tenía controlado ah bueno sí ese sí lo que pasa es que es normal que se te haya pasado porque hay no 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 es que se ha bajado pero de hecho el Bomberman 3 va a ser ese formato yo tengo los otros dos y lo acabo de comprar o sea que me viene en camino estás a full tío sí estás a full pues enséñalo eso es muy curioso ese formato enséñalo enséñalo que nos vean tengo tres solo hay nueve estos de Hudson vale y básicamente pues son unas latitas vale a ver si me enfoca esto es que no no me enfoca espérate vale son unas latitas de cago la puta tío ahí más o menos vale y básicamente pues esto tiene se abre espérate que hay nueve juegos así con esta lata hay nueve hay nueve sí espérate cuál está abierto tío que tengo unos cerrados y este este está abierto vale son unas latitas se abre así vale tienes aquí un corcho y luego vienen las instrucciones el cartucho es normal vale viene con su funda de plástico típica y vienen con papelejos japos y las las instrucciones ese es un formato muy curioso yo me pillé el bomber martén porque tengo los otros dos que son de caja pequeña y el 3 iba así el 3 iba así claro dice David Miguel que esas latas le compraría FOMO 3 a Gatón también le mola mucho las latas pues ya os enseñaré la del bomberman porque tengo los dos bomberman que los pillé en Dashu que cuando hablaba un poco retro de Dashu es una tienda aquí en Barcelona en el triángulo friki en la zona del arco de triunfo donde está Norma Comis que es una tienda que vende material japonés de todo tipo tiene una pequeña sección de videojuegos y de vez en cuando hay cosas interesantes y los precios más o menos decentes o sea que está guay que está guay pues pues nada retro yo creo que el tema Japón de momento lo apartamos por aquí podríamos seguir hablando mucho más y bueno ahí seguiremos pues cada uno defendiendo defendiendo el tema Japón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!